¡Suscríbete al canal! En este preciso momento sus restos mortales están siendo ingresados dentro del carro fúnebre que la llevará a la funeraria Glandino donde será cremada. Su cuerpo será cremado y se realizará un íntimo velatorio entre familiares y amigos. ¡Suscríbete al canal! Para dar el último adiós a la que fuera considerada un ícono de la danza moderna clásica de la República Dominicana. Con aplausos le dicen adiós a Patricia Ascuaciato. Imágenes conmovedoras en este momento son compartidas con todos ustedes. Entre abrazos y lágrimas se despide la danza clásica moderna, el arte clásico de la República Dominicana. Este acto le encabezó la ministra de Cultura Milagros de Juan, quien también continuó aquí presente diciendo adiós. Al ícono del arte moderno de la danza clásica, Patricia Ascuaciato. Vamos a escuchar una breve palabra de la ministra de Cultura Milagros de Juan. Una pérdida terrible para el arte, para la cultura de nuestro país. Estamos despidiendo a Patricia Ascuaciato una gloria nacional. Y vamos a vivir este momento con el debido respeto que su cuerpo está saliendo en estos momentos de su casa en Palacio de Bellas Artes. Por favor, después hacemos algo. Adiós. Ya ustedes pudieron escuchar notablemente compungida la ministra de Cultura, quien haya sido una amiga personal de Patricia Ascuaciato, Milagros Germán. Dio unas breves palabras, pero prefirió no abundar mucho por el momento que significa. Nosotros continuaremos desde acá, desde el Palacio de Bellas Artes, captando cualquier incidencia que se produzca. Mantenga la sintonía con CDN.